Hemos yoga, ya está lista y preparada Rocío Rivera en nuestra sección de yoga. Adelante, ¿qué nos tiene Rocío? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Trabajar un poquito de asanas para las molestias. Pueden ser por fracturas. Lo principal de aquí saben que es la respiración, el empezar a hacer tu conexión. Se paro mis piernas a lo ancho de mis caderas. Voy a bajar ligeramente mi barbilla. Desde que la vas bajando, sientes como desde la columna hasta tu cuello empiezan a separarse esas vértebras. Bajo y comienzo a relajar mi cuerpo. Inhalo aquí profundamente. Estiro mis brazos. Y al estirar trato, como si quisiera alcanzar el techo, para empezar a jalar la espalda completamente, los músculos que se van adhiriendo ahí. Y ligeramente comienzo a bajar hacia el frente. Inhalo. Y empiezo a llevar mi ombligo hasta hacia mi espalda. Mi cabeza va entre medio de mis brazos. Ligeramente doblo mis rodillas. Aviento las pompis hacia atrás. Y estiro como si quisiera alcanzar la pared que tengo enfrente. Y estiro ya como voy a decir mi mirada hacia el frente. Voy a bajar ligeramente. Me voy a ir a la postura del perro. Voy a meter mi cabeza completamente. Elevo mis rodillas. Talones. Doblo despacio. Estiro mis brazos lo más que pueda. Y bajo mi frente al piso. Y estiro como si quisiera caminar mis brazos. Y desde el comienzo voy a ver como desde mis hombros relaja mi cuello. Y así todo a mi espalda. Inhalo. Me pongo cuatro puntos. Exhalo. Me voy arriba nuevamente. Ligeramente voy a llevar una pierna hacia el frente. Estiro. Voy a inhalar aquí. Bajo la cadera. Ligeramente. Meto mi abdomen. Y me voy hacia atrás. Bajo despacio la rodilla. Y sigo llevando mi espalda hacia atrás. Arqueo completamente. Inhalo. Exhalo. Me voy al frente. Bajo mis manos al piso. Elevo nuevamente mi rodilla. Giro ligeramente. Mi brazo lo pongo abajo. Y el otro hacia arriba. Con estas torsiones. Relajamos la parte izquierda. Inhalo bajo ligeramente. Y voy a cambiar. Inhalo. Regreso. Me voy hacia atrás. Elevo nuevamente la cadera. Inhalo y exhalo. No olvido respirar. Y me vuelvo con pierna contraria. Al frente. Inhalo arriba. Exhalo y la espalda va hacia atrás completamente. Bajo mi rodilla. Y me sigo llevando hacia atrás. Termino de separada. Me voy al frente nuevamente. Mis manos hacia los lados. Me voy a girar. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso. Y también. Regreso nuevamente. Me voy hacia atrás. Me voy a postura del niño. Inhalo y exhalo. Pero llevo mis manos a los lados. Giro mi cuenio. Inhalo. Inhalo. Inhalo y me voy al contrario. Inhalo. Me pongo en cuatro puntos. Exhalo. Arriba. Inhalo nuevamente. Me voy con mi espalda hacia atrás. Arqueada. Arqueada completamente. Exhalo. Y me voy al frente. Pues como ven son pocos ejercicios de asanas y demás. Pero por el tiempo no podemos hacerlo mucho. Pero es como una secuencia para que lo vaya llevando en casa. Mínimo cinco repeticiones por cada una de las asanas. Y tu espalda relajada. Si quieren ayores informes para algunas sesiones individuales. Con todo gusto me encuentro en el 33, 12, 29, 70, 42. Y nos vamos a corte.